En un bote de vela, a la mal mentira, que me quede el viento muy acostumbrado. En un bote de vela, sin margen y compás, rumbo no sé dónde quiero la bufala. En una de esas fiestas, hoy en los de aquí, donde tú y yo son los colarios. En un bote de vela, a la mal mentira, que me quede el viento muy acostumbrado. En un bote de vela, sin margen y compás, rumbo no sé dónde quiero la bufala. En un bote de vela, a la mal mentira, que me quede el viento muy acostumbrado. En un bote de vela, sin margen y compás, rumbo no sé dónde quiero la bufala. En una de esas fiestas, hoy en los de aquí, donde tú y yo son los colarios. En un bote de vela, a la mal mentira, que me quede el viento muy acostumbrado. En un bote de vela, sin margen y compás, rumbo no sé dónde quiero la bufala. En un bote de vela, a la mal mentira, que me quede el viento muy acostumbrado. En un bote de vela, a la mal mentira, que me quede el viento muy acostumbrado. En un bote de vela, a la mal mentira, que me quede el viento muy acostumbrado. que me lleve el viento y me lleve el sonido pero que me lleve el viento y me lleve el sonido que me lleve el viento y 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 me lleve el v